Yo trabajo en el sector gubernamental en Costa Rica, en el Instituto Meteorológico Nacional. Yo soy ingeniera agrícola, soy egresada de un máster en administración de empresas y tengo una maestría en economía, desarrollo sostenible y cambio climático. Trabajo desde investigación en hidrología y ahora en riesgo del cambio climático y también apoyo proyectos que están relacionados también, es como a nivel de apoyo a comunidades o otras instituciones en temas de riesgo y adaptación al cambio climático. ¿Cuál es el impacto de los datos de inversión en infraestructura pública? Por eso pueden pasar el registro histórico, ¿verdad? No solo el promedio, sino el histórico, ¿verdad? Del mes en el que se presenta. Por otro lado, el déficit hídrico ha generado impactos en diferentes sectores, como el sector agropecuario. No dejemos del lado del tema de biodiversidad en el tema de erosión costera. Aún se están investigaciones, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, que son las principales instituciones de educación superior públicas. Entonces, lo que se está tratando es determinar si los impactos que están sufriendo las dos vertientes, porque tenemos Caribe y tenemos el océano Pacífico, la vertiente Pacífica. Entonces, se está determinando si esta erosión que afecta a infraestructura portal, ¿verdad?, en ambas vertientes, se debe a la tectónica de placas que nos afecta todos los días, se debe al mal manejo de las cuencas hidrográficas, principalmente en las partes más altas, o si en efecto se debe al aumento del nivel del mar. Entonces, todavía se está trabajando en esta investigación, tomando medidas, todos en periodos como, bueno, cada vez que sea posible, ¿verdad?, lastimosamente eso es todo un tema, ¿verdad?, lo que corresponde a presupuestos. Pero sí se está llevando un control, porque eso es lo primero que se debe hacer, ¿verdad?, un control topográfico y que luego se correlaciona ahí con el tema de las lluvias y se evalúa un poco el tema del manejo de cuencas. Pero sí, se está en ese proceso. Talón de Aquiles en Costa Rica son principalmente los puentes, pero por otro lado usted se pone a pensar, ok, es cierto, los caudales han aumentado, pero no tenemos caudalímetros para poder medir, digamos, estas crecidas. Y por otro lado, la falta de mantenimiento que es voz popular, ¿verdad?, y principalmente en este nuevo gobierno, ¿verdad?, que se ha puesto ahí en platea esta situación que tenemos en el país, no solo con las carreteras, sino con los puentes. En el año 2008, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el CEFIA, empieza conversaciones con el Instituto Meteorológico Nacional, explicándonos un poco qué Ingenieros Canadá quería, en colaboración, obviamente con CEFIA, querían realizar una aplicación piloto fuera de Canadá. Bueno, entonces se propusieron algunas instituciones y al final se trabajó con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en lo que es la aplicación del PIVC en el emisario submarino y todo el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón, que es donde se ubica la mayor concentración de población en la vertiente del Caribe de Costa Rica. Recuerdo esa primera reunión que tuvimos con Ingenieros Canadá y he visto la reacción de otros colegas cuando se les empieza en diferentes talleres a presentar lo que es la metodología. Y la primera vez que escuchan del tema, creo que más bien les quedan tantas preguntas e incertidumbres, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Eso se puede hacer? Ay, pero ¿eso es posible? Siempre hay, creo que de primera entrada siempre está esa pregunta. No es sino hasta que ya uno empieza a presentar como todo el proceso, casi que en un estudio de caso pequeño, ¿verdad? Y es como todos empiezan a entender cómo es que se engrana, ¿verdad? Todo el proceso del PIVC. Pero a primera entrada sí creo que quedan como impactados con esa pregunta. ¿Cómo? Eso se puede hacer. La primera vez que la apliqué, en 2008, terminamos hasta el 2010, por dos años. En esa primera aplicación, en esa primera aplicación, trabajé solamente en el tema de análisis climático, y me capacité en ese tema y el liderazgo completo del equipo fue por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. En la segunda parte que lo apliqué fue apoyando igual al CEPIA en un análisis de la vulnerabilidad de los acueductos rurales que se ubican en un acuífero definido ya y muy investigado, el acuífero de Nimbollores en Guanacaste, que es una zona o la zona más afectada hídricamente en Costa Rica debido al déficit, la zona más seca, digamos. Una parte del corredor seco centroamericano. En esta vez yo no solamente participé en análisis climático, sino que también di algunas recomendaciones con base, digamos, en mi experiencia. Y en la tercera aplicación fue en un puente, en Guanacaste también, sobre el río Tempisque, que es un río muy complicado porque, vamos a ver, empieza, bueno, como todos estos ríos grandes, ¿verdad? La cuenca empieza en una zona alta, luego pasa por una ciudad, una de las más grandes en Guanacaste, y luego pasa por unas zonas de grandes extensiones de arroz, de sandía, de caña de azúcar. Por ende, obviamente tiene sus canales de drenajes porque cuando llueve mucho, llueve mucho allá, y cuando no llueve, no llueve. Es como una zona bastante complicada en el tema de planificación. Entonces son ríos, es un río que crece vestidamente, diría yo, ¿verdad? Entonces era un puente que tenía una complicación y es como la principal vía para llegar a un aeropuerto internacional, Daniel O'Guer. Sí, ese puente se cierra, que en otras ocasiones, debido a aumento del caudal, se ha tenido que cerrar. Entonces, no recuerdo bien, pero andábamos por más de 20 kilómetros o más, la ruta de conexión, una segunda ruta de conexión, por calles de lastre. Entonces, bastante complicado y dependía de los otros puentecitos, ¿verdad?, cómo estaban. Entonces, como que queda incomunicada la parte sur de esa península donde se ubica Guanacaste y el aeropuerto, ¿verdad? Es una zona turística muy, muy importante del país. Primero que todo, que abran su mente. Este proceso es como armar un rompecabezas en caso de una infraestructura nueva donde vas apilando cada una, uniendo cada una de las infraestructuras. O por el contrario, es armar un rompecabezas en caso de que tenías que hacer una rehabilitación, porque obviamente es como metafórico, ahora no puedes desarmar el puente, pero tenías que pensar en cada una de las componentes, cómo desasociarlas, ¿verdad?, y pensar en cada una y cómo cada una necesita de la otra y cómo están ahí articuladas. Piensen en cada detalle que pueda haber afectado o que podría afectar la infraestructura de análisis, que no hay idea o comentario bueno o malo, todo vale. Los pequeños detalles a veces son los más importantes. Es fundamental el trabajo en equipo entre las diferentes disciplinas y sobre todo considerar las experiencias y conocimientos del proyecto, de la infraestructura, del dueño, de los operadores, el personal de mantenimiento es súper, súper importante, así como el conocimiento de la sociedad civil que vive en el entorno, porque en realidad ellos son los testigos de lo que está pasando en el lugar. Entonces, ahí me voy a ver cuáles son las lecciones aprendidas. Son varias. Puedo decir que debe haber un líder de equipo que sea cuánime, independientemente de los resultados de la aplicación, debe respetarlas, es lo que es, y para eso es un trabajo, ¿verdad?, mancomunado, debe respetar los diferentes resultados que se obtienen de manera conjunta, debe haber una interacción constante entre el equipo de trabajo para ir tomando decisiones sobre los resultados, no llegar y que cada uno trabaje por independiente y luego tratar de llegar a forzar los resultados, no debe haber siempre, siempre ese intercambio constante. Escuchar y no desprestear ningún comentario o idea, que era lo que decía anteriormente, porque al final los pequeños detalles pueden llegar a ser importantes conclusiones que nos ha pasado. Investigar, investigar, más allá de lo que se encuentre en la primera entrada, cuando uno hace, digamos, la primera entrevista, el primer taller con el dueño del proyecto, o de la infraestructura, además de eso debe ser un trabajo, invertir horas de investigación, buscar notas, buscar noticias, buscar bitácoras, buscar histórico de desastres, bases de datos, por ejemplo, acá tenemos la Comisión Nacional de Emergencias, las redes sociales son un aliado importante, yo siempre digo que todos quieren un minuto de fama, aprovechar esto, porque existen muchos posts, muchos videos en las diferentes redes sociales, que al final inmortabilizan esos daños a la infraestructura, para poder uno darle una dimensión al daño, ¿verdad? Porque no es lo mismo llegar, por ejemplo, a ver un puente en condiciones normales, a ver esos videos, ¿verdad? Hasta dónde alcanza el evento, te dan muchas ideas, gracias a las redes sociales. Las entrevistas a los pobladores, a los líderes comunales del entorno inmediato, existen personas increíbles que tienen una memoria de los diferentes eventos, dónde llegó el nivel del agua, qué fue lo que pasó, ellos son muy importantes en el análisis, no se debe despreciar todo este conocimiento. El desafío más grande fue en la aplicación la primera vez, porque era primero entender la metodología, estaba todo el tema de la barrera del idioma, ¿verdad? Porque eran los ingenieros de Canadá los que vinieron a hacer esta capacitación, eran pocas capacitaciones porque ellos estaban en lo suyo, nosotros además teníamos del trabajo esta recarga, esta nueva aplicación, ¿verdad? En ese momento no había tanta información como hay hoy día, ¿verdad? Y ya hay publicadas muchas aplicaciones o muchos resultados de aplicaciones del PIVC, entonces por lo menos uno puede leer y tener más conocimiento de las diferentes experiencias y cómo han abordado, digamos, en la infraestructura que usted está analizando. Creo que esa parte sí fue un poco de prueba y error, quizás por eso duramos casi más de dos años, ¿verdad? En la aplicación. En mi caso, digamos, como el tema de limitantes, una vez que ya le tomé el control del PIVC y conocí cómo es la metodología, creo que en mi parte podría decir que es como un 50 y 50% de limitantes. Un 50 no he tenido limitante porque yo tengo acceso directo a la base de datos meteorológica del país porque no tenemos un sistema de datos abiertos. Entonces, en el caso de un consultor que quiera realizar esta aplicación, primero que todo debe de comprar los datos. Entonces, ahí entra la parte del presupuesto y la parte del tiempo, ¿verdad? Para que le entreguen los datos. Y el otro 50 se basa en que, bueno, por un lado, la red meteorológica no es homogénea para todo el país. Entonces, no hay como estos, vamos a ver, no, bueno, sí, al no ser homogénea, a veces no tenemos datos en diferentes sectores del país. Por otro lado, no tenemos datos, son privados de las redes hidrológicas. Y en el tema de escenarios de cambio climático, pues vamos caminando, vamos caminando. Sí hay escenarios, pero bueno, la actualización siempre viene un poco lenta, ¿verdad? Y solamente hay para algunas variables, principalmente lo que es precipitación y temperatura. Todo el tema de vientos, todo el tema de, vamos a ver, la parte de aumento del nivel del mar. Tenemos que trabajar ya sea con escenarios regionales, cuando hay suerte de que se encuentren, o con los globales. Bueno, en Costa Rica, falta de una metodología que sea accesible con los recursos de datos, el presupuesto, el tiempo de las instituciones. Pienso que el PIVC es una herramienta válida. Sin embargo, tenemos que destacar que hay una brecha entre la información y desarrollo. Por ejemplo, lo que te comentaba de los escenarios de cambio climático para diferentes variables climáticas. Tenemos la limitante que te decía, solo lluvia y temperatura. Estamos procesando, ¿verdad? A diferencia de Canadá, que tiene muchas más variables. No tenemos una red meteorológica homogénea. Como te decía antes, la red hidrometeorológica solamente está ubicada en los diferentes proyectos de generación hidroeléctrica y la información es privada. Si a buena fe lo dan para investigación, se tardan su tiempo y el intercambio con otras instituciones no es muy fuerte. Bueno, a nivel internacional o mundial, pues como todo, ¿verdad? Hay unos países que ya tienen su propia metodología, incluso algunos bancos internacionales ya tienen su propia metodología. Pero volvemos a lo mismo. Algunos países tendrán muy fuerte el tema de datos, otros no tanto. Entonces, tal vez como en ese sentido, habrá que trabajar, apoyar un poco el tema de lo que son las, por ejemplo, los escenarios de cambio climático, trabajarlos más a nivel regional, que más bien en ese sentido de no ser por córdex ahora, por ejemplo, estaríamos nosotros súper limitados porque no tenemos esa capacidad de hacer este tipo de análisis tan detallado. Y muy importante, como te comentaba, el tema de poner en números estas medidas, estas recomendaciones, porque al final todos los tomadores de decisiones, no llega a importarle que si le pones una losa de rodamiento de tanto, que si cambias tal metal por tal otro, no. Los tomadores de decisiones, lo que les importa al final es el número. ¿Cuánto por cuánto? ¿Cuánto me ahorro? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto al final me voy a ahorrar? ¿Verdad? Entonces, quizás esa es la falta que no tenemos a nivel de país de articular esa parte. Yo creo que a nivel principalmente de lo que son capacitaciones, capacitaciones desde el nivel universitario. Nosotros hemos batallado aquí bastante, hemos expuesto que nos den espacio para presentar. De hecho, estamos trabajando acá en una mitología a nivel nacional cuyo casi, por así decirlo, padre ejemplar ha sido el PIVC, pero acoplarlo, digamos, como a las condiciones reales país. Entonces, en ese sentido, creo que se necesita ese desarrollo de capacidad, no solo para los profesionales que están en las diferentes instituciones del país, sino estos que vienen creándose en las universidades. Pienso que la aplicación de un PIVC se debe mostrar de una manera un poco más práctica. Creo que se debe innovar en cómo está llegando el PIVC al público meta, pero es eso, es actualizar ese canal de comunicación con este público meta que al final van siendo, en este sentido, los que se vienen formando, ¿verdad? Gracias. Gracias.